Con 75 votos a favor y 12 en contra, se aprobó en la Asamblea Nacional la ley que declara y define reserva de biósfera del Caribe nicaragüense en un área de más de 4.415 hectáreas. Este fue enviado con un trámite de urgencia. Una iniciativa que viene a fortalecer la reserva biológica y amplía nuestras áreas protegidas. Porque se trata de una iniciativa que establece claramente en su exposición de motivo que surge como una necesidad de proteger el patrimonio natural de la nación y garantizar el derecho del pueblo. A un ambiente saludable, pero en particular para los pueblos originarios y afrodescendientes de las regiones autónomas de la costa caribe norte, donde vivimos varios pueblos. Así mismo tenemos que verlo como una contribución al desarrollo sostenible, pero es un desarrollo sostenible con identidad. Y es que nuestro país cuenta con 68 tipos de ecosistemas, los que representan el 60% de los 114 ecosistemas que se encuentran identificados a nivel del Istmo Centroamericano. Muchos de estos ecosistemas se encuentran en categorías de protección a nivel nacional. Y en el caso de Nicaragua nosotros contamos con un sistema nacional de áreas protegidas y el día de hoy, con la aprobación de esta iniciativa, estaríamos nosotros ya contabilizando otra área que va a estar bajo manejo. Y esta iniciativa no trae un respaldo a haber pasado y haberles comunicado a nuestros diputados, sino que de manera urgente. Y no tenemos, y lo digo de esta manera, y con toda la certeza que más del 80% de los diputados presentes desconocemos realmente lo que es la extensión territorial. Según Espinales, dicha iniciativa viene a fortalecer el marco jurídico de la geografía. Permite de esta manera que al aprobar esta ley, declarando este espacio de reserva de la biósfera, vamos a poder realizar investigación científica. Noticias 12, Darlene Tellez.